La transparencia para mí es un valor tan esencial como necesario. Transparencia unida al derecho a saber de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas. Y esa transparencia, en clave de gobierno, va a venir a posibilitar el impulso de lo que yo defiendo como un gobierno abierto. El gobierno abierto propicia en primer lugar la información y en segundo lugar, como decía antes, la participación ciudadana en relación con los asuntos que se adoptan en las administraciones. Y en este caso hablamos del Ayuntamiento de Benidorm. Y Toni Pérez quiere ese gobierno abierto para Benidorm porque lo considero un elemento fundamental, como he dicho, también para reforzar la democracia y la integración ciudadana en nuestro Ayuntamiento. El informe de transparencia internacional 2014 situó a Benidorm en el puesto 95 de 110 ayuntamientos con 67 puntos y medio de 100 posibles. El informe de transparencia internacional de 2016 situará con un gobierno del Partido Popular a Benidorm por encima de los 95 puntos, es decir, a 10 puntos arriba de la media general de los ayuntamientos de España en 2014. Vamos a facilitar toda la información necesaria a través de un punto único de acceso y para ello vamos a crear dentro de la web municipal del Ayuntamiento de Benidorm una ventana directa denominada portal de transparencia, un decálogo extenso en su desarrollo pero muy concreto en las medidas que anuncio. Como digo, 10 medidas, cada una de ellas tiene su desarrollo, cada una de ellas atiende o profundiza en otro número importante de medidas pero que creo que vienen a sintetizar perfectamente lo que para nosotros y para mí es un gobierno abierto, un gobierno abierto en el que la transparencia va a ser un pilar fundamental y que es, como digo, una de las primeras acciones, modular todas estas actuaciones que adoptaremos tal y como se constituye el Ayuntamiento tras las elecciones del próximo 24 de mayo que va a ganar el Partido Popular. ¡Gracias!